Celebrando este lanzamiento de la nueva imagen de Telemundo, nuevo logo de color rojo maravilloso, la cadena número uno con este contenido en español y como bien lo mencionaron, ahora entrarán dos queridísimos del público, mi querida Jimena Duque y Fabián Ríos, que son dos de los talentos que estarán con toda Telemundo, con el presidente, con Emilio, obviamente, apretando ese botón y sonando esa campana por este gran lanzamiento. Bienvenido muchachos. Así mismo, muchas gracias. ¿Cómo se sienten hoy? Muy bien, muy contentos, la verdad. Estamos aquí apoyando esta nueva imagen que es maravillosa y viene con muchas sorpresas y está muy, muy bonita. Así que, bueno, espero que a todo el mundo les guste. Es un honor realmente que estemos aquí presentes, que podamos compartir un momento tan importante para Telemundo y también para Televisión Hispana. Por supuesto, yo creo que es un cambio maravilloso en la televisión y sobre todo esta unión de los dos mundos va a ser espectacular. Yo estoy feliz y esperando ese momento crucial. De esa dualidad que representa ese logo, como bien lo explicaba ayer, ayer tuvimos una cena y obviamente no podía faltar el tema de Jenny Rivera, señores. Todos quedábamos, estábamos conmocionados, todos comentábamos de esa gran noticia, de esa gran pérdida y ustedes también estaban ahí y hablaron de esto. ¿Cómo se sienten? ¿Qué opinan sobre esa tragedia? Es una pena, ¿no? De verdad que es ahí donde uno dice la vida es un ratito y estamos hoy aquí, mañana no sabemos dónde y de verdad que mis condolencias para sus familiares, sus amigos y todos esos seres queridos que de alguna manera compartieron con ella. Porque si a uno le duele, ¿no? Que no la conocíamos, pues sí es muy lamentable. Sí, yo creo que tenemos que obviamente estar unidos y de verdad aprovechar cada día como si fuera el último porque uno no sabe, uno está aquí y la verdad no tiene ni idea de qué va a pasar. Yo creo que es mejor uno aprovechar cada instante, respetar este momento, apoyar a la familia de Jenny y sobre todo estar unidos. Nosotros que tenemos comunicación, voz y voto, es lo que tenemos que hacer, unirnos y obviamente apoyar, apoyar a sus familiares en este momento que es donde más necesitan eso. Unos hijos que quedaron, unos fanáticos que están desesperados, que hemos visto en las redes sociales cómo han desplegado todas unas oraciones, todo un sentir, ¿verdad? Una tristeza que definitivamente se quedará con nosotros por siempre. Y bueno, ustedes saben que aquí en Un Nuevo Día tenemos toda una cobertura completa de todos los últimos acontecimientos y por supuesto del sentir de todo el resto de los artistas. Y nosotros nos toca continuar trabajando, nos toca estar aquí. De hecho, ayer en algún momento el presidente de Telemundo, Emilio Romano, sí comentó, bueno, debemos estar juntos. En vez de abandonar todo, tenemos que seguir y tenemos que continuar porque para eso estamos aquí. Claro que sí, eso nos da más fuerza, ¿no? Estar unidos. Claro, eso es lo que tenemos que hacer y obviamente no, en ningún momento no caer, tener la actitud, apoyar, pero esta es nuestra marca, es nuestra empresa y tenemos que apoyarla con todo, ¿no? Gracias muchachos, los veo ahí para apretar ese botón y tocar esta cabeza. Mira, mira, estoy nervioso, estoy nervioso, estoy nervioso. Lenta imagen de Telemundo, regreso con ustedes a los estudios, más adelante me vuelvo a comunicar con muchos más invitados. Adelante muchachos. Gracias, Rachel. Gracias.